La política está molesta con Jujuy Investiga. Y los poderosos también. Pero a la gente no. A la gente le gusta lo que Jujuy Investiga. Y con lo que vos mandaste por redes sociales, hacemos los 10 elegidos de la gente el próximo Jujuy Investiga, este miércoles a las 9 de la noche.